Bienvenidos al canal de YouTube de SiempreCAM. Somos un centro de cría responsable de razas mini y toy. Y como ya sabéis, yo soy Sara Fernández. Hoy os quiero hablar de un tema peculiar. ¿Estáis esperando un bebé en casa? ¿Hay buena nueva? ¿Qué hacer si tenemos un perro y no sabemos cómo adaptar o cómo presentar al bebé cuando llegue? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que preparar mucho antes todo de la llegada del bebé. ¿Vale? Es muy importante que el perro, por ejemplo, si cuando llegáis a casa saluda dando saltos o de alguna forma demasiado entusiasta, le acostumbremos a que su salido al inicio sea más tranquilo, más relajado. Intentar que nuestro perro, gracias a ejercicios de educación, que en otros vídeos o con ayuda de un experto, podemos lograr que ese saludo sea más relajado, que en casa su actitud sea un poco más tranquila. Que no ande saltando por todo y liándola. Para esto también, algo muy importante es que adaptéis vuestra casa lo antes posible para dar la bienvenida al bebé. ¿Por qué? Porque el perro normalizará todos esos objetos nuevos o esas acciones nuevas si no le dará tanta importancia cuando el bebé llegue. Es decir, la habitación del bebé, que él la conozca. Obviamente nunca dejéis que el perro juegue con los juguetes del bebé o con la mantita del bebé. Que no se tumbe dentro de algo que va a ser para él. Pero sí presentarlo y enseñárselo de forma positiva, siempre. También empezar a hacer vuestros ejercicios que vosotros sabéis, actuaciones que sabéis que vais a hacer cuando tengáis el bebé en casa. Es decir, coger un cojín, una muñeca, menearlo, como cuando llora el bebé, de pie, dar paseos así en casa, para que él se acostumbre a este tipo de actuación. Y luego cuando llegue el bebé no lo considere extraño o sospechoso. También, ¿qué te parece una tontería? Poner audios. Audios del llanto del bebé. Así nuestro perro se acostumbrará a ese sonido y no se alterará. Cuando estemos poniendo esos audios es muy importante reforzar de forma positiva, con caricias, con chuches, el comportamiento tranquilo de nuestro perro. Podemos empezar con un sonido bajo y luego ir aumentando. También, tener al perro cansado cuando se esté acercando la fecha del nacimiento del bebé. Bien, nos puede ayudar también alguien de nuestra familia, si nosotros, yo entiendo, la mami muchas veces no puede hacer tanto ejercicio. Igual tenemos mucha ocupación, pues aquí que entren los abuelos, los tíos, amigos, a sacar al perro y cansarlo. De todas formas, tampoco abuséis en el sentido de darle más atención dentro del hogar. Quiere decir, yo entiendo que penséis, voy a tener, va a venerar a un bebé, voy a aprovechar para mimar, mimar, mimar mucho a mi perro porque luego no voy a poder prestarle la misma atención. Pero esto es contraproducente, porque si le acostumbráis a tener muchos mimos, mucho tiempo de cariño y luego de repente paráis, él tomará ese motivo como algo negativo. Y puede relacionarlo con la venida del bebé y no queremos eso. Entonces, si vosotros sois conscientes de que no vais a poder mimar tanto al perro, no lo sobremimeis antes, no le hagáis demasiada atención antes. ¿Qué más podemos hacer? Muy fácil, cuando ya dé a luz, cuando ya haya nacido el bebé y todavía esté en el hospital, es muy bueno que el papi, otra mami o alguien de la familia lleve ropa del bebé que haya usado o incluso dodotis sucios a casa y los deje en algún sitio que el perro los pueda oler. Dejar chuches cerca de ese pijamita o ese dodotis para que él lo relacione con algo positivo, pero fuera de su alcance para que no lo puedan morder o jugar con ello. Y por último, cuando vayáis a presentar al bebé y al perro, hacerlo mejor fuera de casa, ¿vale? En un sitio que él no se sienta protector. En un parque, pasear con el perro y cuando el perro ya esté tranquilo y relajado, podemos ir a casa. Si vemos que el perro se vuelve a alterar, volverá al paseo, que es algo que a ellos les tranquiliza mucho. Y nada, ya sabéis, de todas formas, si tenéis dudas de que vuestro perro se os vaya a comportar bien, yo os recomiendo acudir a un experto, tanto un etólogo como un educador canino os pueda ser de ayuda. Y nada, fin por hoy. Espero que os haberos ayudado y ya sabéis, darle a me gusta, darle a la campanita si queréis que os informemos cada vez que subimos un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un besito! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!